qué tal amigos vamos a continuar con los tutoriales que hemos dedicado a la creación de alarmas en el video designer ya hay que hacer un cambio y es con respecto al tipo de variable vamos a ver más opciones ya trabajamos con una variable que era booleana asociada al grupo de alarmas voy a desactivarla para que veamos el efecto exclusivamente de una variable entera que está cambiando de 0 a 100 en el caso lo voy a ligar a mi grupo de alarmas recuerden que estamos trabajando en este tipo de grupo de alarma dejemos dentro del registro lo podemos dejar dejemos lo histórico me gusta ese registro porque podemos ver completamente todo lo que ha ocurrido qué momento en qué momento se genera la alarma en qué momento la alarma retorna a su valor o la variable retorna un valor normal en fin la podemos hacer como un registro histórico de todo lo que está ocurriendo y lo que quiero ahora es lo siguiente si voy aquí a grupo de alarmas ustedes van a ver en este momento tengo la variable nivel hagamos un cambio para que se den cuenta que si yo activara nuevamente el booleano el grupo de alarmas y vengo el grupo de alarmas estaría aquí nivel que son que el mensaje de disparo es niveles bajos lo coloque así ahorita lo cambiamos y el de alarma que el booleano era nivel mayor a 8 pero miren que en la medida que yo haya ligando las variables en grupo de alarma las puedo ir viendo acá y podría ir haciendo unos cambios por ejemplo en alarma podría entrar y a la opción alarma mirar que como es booleana me da una opción de determinar cuando es alto o cuando es bajo en este caso lo tengo cuando es alto y el mensaje de alarma es nivel mayor a 8 podría cambiarlo en cualquier momento pero vamos entonces a hacer es lo siguiente desactivemos esta alarma y dejemos solamente nivel miramos que solamente está a nivel aquí en grupo de alarmas seleccionamos nivel y vamos a ver lo siguiente vamos a ver aquí en la opción de alarma que tenemos bueno voy a trabajar con esto voy a dejarlo tal cual como aparece en un comienzo y vamos a ver qué ocurre cuando empiezo a seleccionar cada uno de estos parámetros que se están digamos estableciendo por por defecto en límite de alarma el mensaje podríamos colocar coloquemos a ver qué genera nivel bajo 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 vamos explorando cada uno de ellos a ver qué hace nivel bajo bajo digamos que va a estar en 2 listo y efectivamente vamos a correr nuestro programa y vamos al grupo de alarmas y entonces ahí ocurrió de que nivel bajo bajo se activó luego nivel bajo bajo sale esa activación miremos nuevamente qué ocurriría si ustedes ven que el coloque si era bajo bajo 2 si está por debajo de 2 se activa luego que está por encima de 2 sale de ese estado podríamos hacer como para que visualmente determinemos un mejor comportamiento coloquemoslo en 7 los incrementos en mi variable interna son de 5 en 5 coloquemoslo entonces en 2 para que alcancemos a ver algo ahí listo vamos a correrlo vamos al proceso ahí está en 10 se disparó 12 retorna y de ahí para allá entonces tenemos básicamente 12 retorna y estoy aquí en mi computador disculpa allí que estoy aquí lo pegué al computador y se me quedó como raro bueno entonces continuemos cada vez que él cumple esa condición y cuando salga de ella la va a registrar bueno vamos a empezar a jugar entonces con otras opciones cuáles opciones seleccionemos nivel vamos aquí alarma nuevamente de bajo bajo sería 12 muy bajo sería por ejemplo que estuviésemos desactivemos esta veamosla en 0 aunque esto es indiferente desactivarla digamos que bajo si está por debajo de 30 listo y el mensaje sería no bajo bajo sino bajo perfecto y miremos el efecto compilamos y chequeamos vamos a alarmas y vemos exactamente si está por debajo de 30 se dispara cuando ya llega y pasa al 30 sale de esa alarma la registramos y estaríamos perfecto muy bien vamos a hacer más pruebas para que miremos todas las opciones y esto es como algunas combinaciones pero creo que ya lo entendieron vamos si es por alto tal vez escojamos como alto 60 listo y vamos a ver qué ocurre y el mensaje entonces aquí nivel alto lo puedo cambiar desde acá también listo chequeamos corremos nos vamos al panel de alarmas y entonces no se ha generado la alarma esperemos a ver que estamos es por alto por nivel alto lo colocamos en 60 entonces vamos a esperar a que llegue 60 ok ahí se genera se pasa de 60 y hay una activación y hay una activación inmediatamente de la alarma como estamos incrementando pues no vamos a salir de ese estado de alarma por eso no toma el color verde listo vamos a hacer otra opción y es nivel alto alto bueno entonces alto alto digamos que sería 80 y el mensaje de alarma sería niveles alto alto vamos a ver cómo es el comportamiento de este alto alto bueno en este caso vamos al conjunto de alarmas y inmediatamente empezamos a ver que ya tenemos un nivel pero por el extremo alto y vamos a ver qué ocurre listo creo que lo colocamos en 80 bueno efectivamente se dispara y hasta aquí estaríamos haciendo un recorrido por cada una de las opciones esperamos en el próximo tutorial generar algunas combinaciones entre estas posibilidades suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.